El Registro Nacional aclara a los vecinos y propietarios del Cantón de Corredores que el proyecto de levantamiento catastral que se ejecuta actualmente en esta zona tiene por objetivo conformar el mapa catastral del país y proteger los derechos de los bienes inscritos. El proceso de verificación de campo en este Cantón de la Zona Sur inició el pasado 28 de junio y finaliza el próximo 28 de julio. En esta etapa, el proyecto personal debidamente identificado está visitando las propiedades y revisando los planos o escrituras en caso de que el dueño tenga esos documentos a mano. Aclaran que esto no tiene relación alguna con el cobro de impuestos o revaloración de las propiedades. El Registro Nacional aclara a los vecinos y propietarios del Cantón de Corredores que el proyecto de levantamiento catastral que se ejecuta actualmente en esa zona tiene por objetivo conformar el mapa catastral del país y proteger los derechos de los bienes inscritos. Es indispensable que los vecinos comprendan que estamos realizando una labor muy importante para garantizar la seguridad jurídica de los bienes inmuebles inscritos ante el Registro Nacional. Nuestro trabajo no tiene relación alguna con cobro de impuestos o revaloración de propiedades, sino que tiene su fundamento en la Ley de Catastro 6545 y su reglamento. La información recopilada será analizada, procesada, corroborada, generando así un primer plano que será considerado la línea base de la conformación del mapa catastral del territorio nacional. Este proyecto es de vital importancia para el país. Entre sus objetivos se haya fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad inmueble, mejorar el clima para las inversiones públicas y privadas, contribuir para que las instituciones públicas y privadas realicen proyectos de importancia en temas ambientales, productivos y en general para el desarrollo del país. El mapa catastral de Costa Rica es una herramienta de información gratuita que quedará al servicio de todos los sectores de la población costarricense.